En la charla que les voy a dar el día de hoy, quiero presentar algunas de las aplicaciones que tiene la luminescencia óptica estimulada en estudios de dinámica fluvial que he estado trabajando en los últimos años. Esta técnica se conoce mayoritariamente por sus siglas en inglés que es OSL, quizás todos han escuchado sobre ella, aunque pienso que es un poco desconocida cómo se aplica y en qué tipo de depósitos. Por eso quiero, el día de hoy, introducir un poco las bases teóricas de esta técnica, un poco presentar algunos ejemplos con la finalidad de que cuando ustedes, por ejemplo, vayan a campo y vean algún depósito que quizás, pues, a lo mejor no encuentren cómo datarlo, porque hay veces que uno tiene pensado llegar a campo, utilizar una técnica y luego, pues, por ejemplo, quiere utilizar radiocarbon, pero luego no hay carbón y entonces, pues, a ver qué otra técnica puede encontrar, pues, quizás, pues, esta técnica, el OSL, quizás pueda ser de ayuda para ustedes en alguno de sus trabajos de campo. Además, les comento que, bueno, actualmente en México no se puede utilizar esta técnica, o sea, no se puede datar, se utiliza para datar, pero no hay laboratorios con los que datar con OSL, pero también se utiliza la luminiscencia para tener información sobre ciertos procesos deposicionales en depósitos fluviales que van a ver en esta presentación. Y actualmente, pues, se adquirió el año pasado un instrumento por parte del Instituto de Geología y esperamos que durante el año que viene, pues, ya se monte el laboratorio de luminiscencia en sedimentos, con lo cual, pues, hay esta oportunidad, pues, de que lleven sus muestras aquí, pues, al laboratorio, en el Instituto de Geología. Bien, entonces, en la presentación voy a hablar brevemente de las bases teóricas, de la luminiscencia óptica estimulada, cómo se realizan las dataciones y qué elementos se necesitan en campo y, pues, para la luminiscencia, cómo se realizan estas aplicaciones en depósitos fluviales. Voy a presentar brevemente tres ejemplos para que les sirva para ilustrar, o sea, en qué oportunidades nos da esta técnica para realizar análisis en depósitos fluviales. Y, pues, voy a introducir brevemente mi proyecto actual en los estados de Tabasco y de Chiapas. No voy a dar mucho a mis resultados, puesto que hace un mes, pues, ya los presenté, pues, en las charlas del departamento, pero voy a, pues, hacer simplemente alusión a que estoy trabajando ahora en mis proyectos en el departamento. Bien, la luminiscencia óptica estimulada es una técnica relativamente reciente, se presenta por Hanley colaboradores en el año 85 y es una técnica que es afín, que está hermanada totalmente con la termoluminiscencia, quizás han escuchado hablar más de ella, porque es más antigua. Ambas se basan en estudiar la luminiscencia que proviene de los granos minerales. En el caso de la termoluminiscencia, esta luminiscencia se extrae de los granos minerales al calentar estos granos y, en el caso de la luminiscencia óptica estimulada del OECEL, es a partir de la exposición a los granos solares. Por tanto, para datación, el reloj se pone a cero en los granos minerales. Para la termoluminiscencia, cuando se calientan estos granos a más de 460 grados centígrados, como ocurren, pues, en las cerámicas o en las lavas. Y en el caso del OECEL, pues, estos granos minerales tienen que ser expuestos a la luz solar y, posteriormente, ser enterrados, como son los depósitos eólicos y fluviales. Pero, ¿de dónde viene esta luminiscencia en los granos minerales? Bien, pues, tenemos en los suelos, que naturalmente ocurre la radioactividad por parte de isótopos inestables, como es el uranio, el torio, el potasio, y en menos medida tenemos la contribución de los rayos cósmicos, que penetran en los suelos hasta aproximadamente 2 metros y, bueno, van cambiando en función de la longitud y latitud de la Tierra, pero tenemos que tenerlos también en cuenta. Entonces, toda esta radioactividad altera dentro de la estructura mineral de los granos minerales lo que es la localización de los electrones. Entonces, nosotros tendríamos los electrones en la banda de la Valencia y, cuando llega esta radiación ionizante, lo que favorece es que, pues, este aumento de energía moviliza los electrones de esta órbita más estable de Valencia a la órbita más energética de la conducción. En esta órbita, en esta banda de conducción, podemos encontrar imperfecciones dentro de la estructura mineral. En estas imperfecciones se conocen como trampas o como traps, en inglés, y los electrones pueden quedar almacenados en estas trampas. Pueden quedar almacenados mayor cantidad de electrones cuanto mayor tiempo de exposición del grano mineral a la radiación ionizante, es decir, cuanto mayor tiempo de enterramiento o cuanto mayor número de trampas tenemos en la estructura mineral, puesto que cambian de un grano mineral a otro. Generalmente se estudia en cuartos. Bien, entonces, ¿por cuánto tiempo van a permanecer los electrones alojados en estas trampas? Bien, pues, en el caso de la termoluministancia, en el momento en que los granos son calentados a más de 460 grados, y en el caso de la luministancia óptica estimulada, en el momento en que tenemos la exposición a la luz solar. Entonces, la radiación electromagnética lo que genera es la movilización de estos electrones de las trampas dentro de la banda de la conducción y permite que retornen a la banda de la valencia. Como estamos pasando de una órbita más energética a una menos energética, tenemos que compensar la pérdida de energía y esto se realiza con la emisión de fotones. Esta es la luminiscencia que vamos a medir en ambas tiendas. Bien, para datación con OSL, lo ideal es tener depósitos que han sido expuestos, que los granos en su momento de transporte han sido expuestos a lo que es la luz solar. Entonces, esto es idóneo en los depósitos eólicos y en aquellos depósitos fluviales donde el transporte de los granos se ha realizado en columnas de agua transparentes, es decir, en flujos diluidos de agua, donde la luz solar puede penetrar en la columna de agua y alcanzar todas las caras del grano mineral y la mayoría de los granos que están siendo transportados. Entonces, lo que tenemos es que en ese momento de transporte, la luz solar alcanza los granos, todos los electrones están en la banda de la valencia, es decir, el reloj se pone a cero, tenemos el momento de enterramiento, ahí entonces los granos empiezan a cargar, a adquirir esa luminiscencia y nosotros los recopilamos, los llevamos al laboratorio y obtenemos esta luminiscencia que corresponde al periodo del último enterramiento. Sin embargo, también tenemos sedimentos de origen fluvial que no han sido transportados en este tipo de flujos diluidos, sino son en flujos hiperconcentrados o en flujos de derrubios. En este caso tenemos una columna de agua turbidífica, donde la luz solar no puede alcanzar de una manera efectiva todas las caras de todos los granos que están siendo transportados o de la mayoría de ellas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando comienza el enterramiento de estos granos, vamos a tener una luminiscencia que es residual a antiguos enterramientos. De manera que si nosotros tomamos estos granos, una vez que han sido enterrados y los queremos utilizar para datación, vamos a tener más luminiscencia de la que corresponde al último enterramiento, puesto que tienen una luminiscencia que es herencia de su antiguo enterramiento. Bien, vamos a tener más luminiscencia. Esto complica un poco el proceso de datación, no es que no sea imposible, pero lo complica bastante. Pero, aunque no lo usamos para datación, esto, el utilizar la luminiscencia en un perfil donde tenemos depósitos de origen fluvial o flujos de derrubios y no sabemos muy bien en qué proceso de transporte han tenido, el analizar simplemente la luminiscencia de estos granos, o sea, en un perfil vertical, nos puede dar ideas de qué tipo de transporte han tenido estos depósitos. Si han sido en un flujo más diluido, en un flujo más hiperconcentrado y esto nos lleva también a relacionarlo con las capacidades de erosión que ha habido en el medio y podemos llegar a buenas conclusiones para hacer estudios de dinámica fluvial. Bien, para datación con OSL, lo que necesitamos es, por una parte, conocer la luminiscencia de los granos minerales, es lo que se conoce como equivalent dose, y por otra parte, cuál es esa radiación ionizante que está afectando a los granos minerales de nuestro depósito que queremos estudiar. Entonces, pues para ello necesitamos conocer la radioactividad y se usan espectrómetros de rayas gamma, alfa y beta. Bien, con estas dos mediciones podemos calcular la edad del depósito. Para datación también con OSL, para extraer la luminiscencia, se utilizan estos equipos bastante sofisticados, como comento, ahora mismo no existen en México ninguno de estos equipos, y para ello, pues este equipo tiene una ruleta donde se preparan 16 aliquots para cada muestra, se extrae la luminiscencia estimulándolo con diodos en infrarrojo y en azul, y bueno, pues tiene también una fuente de calor para eliminar luminiscencia residual, y también, pues una fuente de irradiación para ir calibrando la sensitividad de cada grano mineral en función de la irradiación que vamos aplicando. Para estas muestras, para datación, hace falta una preparación previa o una selección del tamaño del grano. Sin embargo, pues hay un equipo que es el que ahora mismo tenemos en el Instituto de Geología, más sencillo, pero que nos da también mucha información. Este, pues permite la inserción de muestras sin ningún tipo de preparación en tamaño de grano ni en mineralogía, y se pueden estimular con los diodos también de infrarrojo y azul, que tiene el fotomultiplicador, tenemos la luminiscencia, y con ello podemos hacer unos análisis rápidos de luminiscencia en sedimentos y llegar a estos, y realizar esos estudios sobre los procesos de transporte en depósitos fluviales. Bien, en campo, lo que buscamos siempre son, pues mayoritariamente, perfiles de este tipo. Este es un perfil de, es un abanico de flujos de derrubio e intercalado con flujos hiperconcentrados, fluviales. Entonces, pues aquí está cortado por un río que pasa perpendicular, pues se instala generalmente lo que es una carpa oscura para que en el momento de extraer las muestras no estén expuestas a la luz solar, puesto que reduciríamos la luminiscencia, que es la que nos interesa estudiar en las muestras. Una vez instalada, en el interior limpiamos todo el material que estuvo expuesto a la luz solar y empezamos a tomar muestras generalmente, pues de la parte basal a la parte de arriba del perfil, pues a distancias más o menos homogéneas. Este es el tipo de muestras que tomaríamos para estimular con el equipo que les mostré en la anterior diapositiva y que les comento que está en el Instituto de Geología. Bien, para datación, pues bueno, este es el tubo que se utiliza simplemente para la luminiscencia. Para datación, se utilizan estos tubos más o menos, tubos de PVC que cortamos más o menos como a los 10 o 15 centímetros con un diámetro de 3 centímetros y se toman de las partes del perfil que nos interesan, se cubren siempre con papel de aluminio para evitar la exposición a la luz solar hasta que lleguen al laboratorio y se preparen. Y se necesita también una cantidad de material aledaño a donde se extrajó la muestra, que es donde vamos a medir la radiación que también nos interesa para calcular la edad del depósito. Bien, como les comenté, les voy a introducir brevemente a tres estudios, estudios en los que estuve involucrada hace unos años, para ejemplificar en qué tipo de ambientes puede ser muy útil utilizar la luminiscencia óptica estimulada. Este es el caso de unos depósitos tomados de una barranca de Gravengallin Creek en Australia. En este caso, pues, hay una gran incisión, una gran erosión en los depósitos fluviales debido a procesos antrópicos y, pues, asoman estos materiales en el escarpé de muchas barrancas, en los que se pueden observar dos niveles o dos depósitos, uno que se consideró como, se denominó como de turbera y otro como depósito alubial antrópico. Aquí vemos las señales de luminiscencia, en rojo son las de estimulación en infrarrojo, en azul las de estimulación con los diodos en azul, y, bueno, tienen un patrón parecido, pero si ven, pues, son distintos lo que ocurre en esta unidad de depósito de turbera con el depósito alubial antrópico. En el depósito de turbera vemos que la máxima luminiscencia está en la parte basal del perfil, estaba disminuyendo hasta la parte superior. Bien, esto es típico que ocurra en depósitos que han tenido un proceso de deposición en flujos diluidos, puesto que tenemos un buen presenteo de los materiales, es decir, todos los electrones están en la banda de la valencia, quedan enterrados y empiezan a cargarse. Los que están más en la base son los que más tiempo llevan de enterramiento, luego han estado más expuestos a la radiación ionizante, tienen más luminiscencia que los que están en la parte superior, que son más jóvenes. Sin embargo, tenemos este otro depósito que está en la parte superior, es más joven, lo sabemos, porque está en la parte superior, pero, si ven, tiene más luminiscencia. Bien, ¿qué pasó aquí? Pues que tienen una luminiscencia inherente a otros enterramientos. Luego han cambiado el proceso de transporte, esto es lo que nos está diciendo la luminiscencia. Aparte, pues se tomaron dataciones con OSL en distintos puntos del perfil, estas son las edades que dio y se calcularon las tasas de deposición. Si ustedes ven, las tasas de deposición son muy elevadas, mucho más grandes en el depósito fluvial antrópico que antes en el depósito de Turbera, que era el que correspondía con la dinámica natural del río y cuando se cambiaron los usos del suelo, que es cuando comienza a depositarse este depósito aluvial antrópico, pues las tasas de erosión en el medio son mayores y por eso la sedimentación es mayor. Este otro caso de estudio presenta distintos parámetros medidos en los sedimentos extraídos en un coro de un meandro abandonado cerca del río Mekón en Camboya y aquí vemos que la luminiscencia muestra que a los 70 centímetros, bueno, en todos los parámetros hay una gran diferencia de valores sobre los 70 centímetros y bajo los 70 centímetros. Se realizaron dataciones con radiocarbono y se observó que por encima de los 60 centímetros, que son las unidades 1 y 2, el material es mucho más moderno que el de las unidades 2 y 3. Bien, esto concuerda con la luminiscencia que también veíamos, que hay menos luminiscencia en estas dos unidades superficiales y mayor luminiscencia en las unidades que estaban en la parte de abajo. Bien, esto nos ayudó a entender que el material que está sedimentado en la parte basal probablemente era cuando el meandro estaba conectado al río, el material viene de una localización muy distinta a, pues, posteriormente cuando el meandro quedaba abandonado, debió de ocurrir un lapso sustancial en el cual no hubo depositación y posteriormente comenzó. De un lugar más cercano al meandro. Por último, en este caso, se presenta la luminiscencia de distintos depósitos de flujos de derrubios tomados del Valle de Gredos, en España. Son depósitos que tuvieron lugar cuando ocurrió la deglaciación de este valle. Entonces, en este caso no se toman en un perfil, se toman señales de luminiscencia en distintos depósitos localizados en distintas posiciones del valle. Y, pues, aquí tenemos en el ápice del gráfico los valores de cero van aumentando en tanto en azul como en infrarrojo. La luminiscencia, los valores de luminiscencia. Entonces, pues, a menor luminiscencia, menor edad. A mayor luminiscencia sería mayor edad. Aparte, pues, se dataron algunos de los depósitos y de esta manera pudimos obtener una cronología de los eventos que ocurrieron en la zona y que nos ayudaron a entender los procesos paraglaciares en esta barranca de Gredos. Actualmente, estoy aplicando la luminiscencia óptica estimulada en los estados de Tabasco y de Chiapas. Estoy muy interesada en estudiar, pues, los ríos Grijalva y Usumacinta. Estos son los perfiles, la localización de los perfiles que se han tomado hasta ahora. No, estos no. Estos corresponden a la Sierra Madre de Chiapas. Aquí, en vez de tomarse perfiles, se tomaron señales de luminiscencia del lecho. De hecho, pues, se tomaron hace un mes, o sea que todavía tengo que trabajar con ellas. Bien, y, pues, en estos perfiles se extrajó la luminiscencia. Aparte, cuatro se han mandado para datación con OSL y en dos ya tenemos los resultados. Y, básicamente, pues, hasta ahora lo que se ha observado es que las edades comienzan desde el periodo Maya y, pues, desde ese periodo hasta la actualidad se observa un gran incremento de la sedimentación a partir del siglo XIX, lo cual parece corresponder con una gran desertización de los altos de Chiapas. Bien, pues, como conclusiones de esta plática, les diré que la luminiscencia óptica estimulada es una técnica que permite la datación y la interpretación de procesos deposicionales en sedimentos de origen fluvial y que la aplicación de esta técnica en México espero, o esperamos, que permita entender mejor cómo operan los procesos fluviales y los desnudativos en los sistemas montañosos durante el Holoceno y la identificación del impacto antrópico en el medioambiente. Muchas gracias. A ver, ahí hay una pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda hacer el muestreo? Bueno, el muestreo en campo, pues, en principio depende de la localización. Ahora, por ejemplo, para el trabajo de campo en la Sierra de Madre de Chiapas solamente ya me llevó dos días de vehículo de conducir hasta la zona y otros dos días de vuelta y, pues, bueno, depende de la accesibilidad de los puntos, pues, usted lleva más tiempo. Y, pues, limpiar el perfil, dependiendo de lo alto que sea, si hay perfiles que a lo mejor son muy altos, se necesita, pues, las caleras, se necesita limpiar, pues, durante más tiempo, no sé, pues, no sé, depende. Si te refieres al muestreo de campo. En el laboratorio las muestras de luminiscencia son bastante rápidas. En realidad, pues, sí, son bastante rápidas. Se estimulan 60 segundos en el azul y 60 segundos en el infrarrojo y, pues, el tiempo que te lleva, pues, organizar lo que son las etiquetas, ponerlos en los contenedores y, pues, empezar la estimulación. Pero, pues, es bastante rápida para la luminiscencia. Ya para dataciones, pues, depende, en este caso se están enviando al SUER en Escocia y más o menos tardan en darnos los resultados como entre 3 y 5 meses. El doctor Alexander Correa tiene una pregunta. ¿Cuál es la máxima a la que se puede llegar con esta técnica? Muy buena pregunta porque es difícil la respuesta. Depende, como comenté, no todos los granos minerales tienen las mismas imperfecciones en la estructura mineral. Entonces, depende de las trampas que tengas para almacenar electrones. Se ha llegado a datar muestras hasta 500.000 años, pero yo tengo, por ejemplo, una muestra que se saturó a los 35.000. Entonces, sé que es mayor de esa edad, pero no puedo saber más porque, pues, depende mucho del tipo de grano mineral. ¡Gracias!